Hola amigos, hoy vengo con un nuevo vídeo, voy a tratar de cumplir un reto porque fui invitada por la amiga del canal Diversidad y Plantas, amiga Cielito y también lo realizó este reto la amiga Cielo del canal Cielo Suculenta y Más muchas gracias por invitarme acá les dejo los nombres de todos los captos que tengo no todos porque se haría muy larga el vídeo entonces no los muestro todo ahora, quizá haga un segundo vídeo pero les estoy dejando los nombres de los que yo sé porque la verdad que no conozco todos los nombres de los captos y me olvido mucho también de sus nombres ese es precioso ese es el cactus lo dejé el nombre esta apuntia también, preciosa este este está muy grande la tendré que cambiar de maceta esa también esa es una apuntia también da una flor amarilla muy preciosa este este es el alfileres de Eva también este da una flor morada está muy lindo muy lindo es cuando florece este 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 es una euforbia pero yo no sé su nombre y hace como 5 o 6 años que la tengo y estoy esperando que florezca porque me dijeron que florece pero nunca, nunca me ha florecido así que no conozco su flor a esta está preciosa pero no sé qué pasó que se están quedando feas las hojitas y este es un un cactus variegado no recuerdo su nombre es muy lindo se está creciendo muy bien los cactus lo que hay que tener cuidado porque a veces se pudren ¿no? con facilidad si lo mojamos mucho este se pudren yo ahora este vi que tenía unos cuantos que estaban medios eh con la el sustrato ya muy mal y y ya aproveché para hacer el cambio de sustrato porque ya perdí unos dos o tres ya perdí de que se mojaban el lugar que estaban y se encharcaba la tierra y bueno se pudrieron voy a estar dejando el nombre de algunos canales que voy a invitar al final de de este video ese es precioso siempre me da una flor blanca florece todo el año ese ahora tiene pimpollitos no sé si se nota cuando lo mostré pero pero ya y eso eso es un pimpollito que tiene ahí esa es muy bonito espero que le guste el recorrido de los que estoy haciendo por mis cactus ese tenía que estaba enorme saqué varios esquejes pero se empezó a poder ir de nuevo ahí tengo ese ahí que está que no está muy lindo porque yo soy muy imprudente con el riego o no lo riego o o me paso de riego este acá no sé su nombre queda una flor violeta también bien oscura no no sé su nombre como ya le digo hay unos cuantos acá esos pequeñitos que no sé sus nombres y quise buscar información y tampoco me mostraba otra cosa y entonces no sé ese es bonito también ese es precioso pero está muy pequeño todavía no no está desarrollado el castillo de hadas parece que se llama que se llama que se llama Gracias. 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 Gracias.